Se nos presenta una nueva oportunidad. Venezolanos, ¿qué tiene que pasar a partir del 5 y del 10 de enero? Hay que acabar con el Estado criminal. Tenemos que salvar a Venezuela. Nicolás Maduro es ilegítimo desde el primer día. Es un usurpador que se robó la elección presidencial del 2013, que está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y que fue condenado por ladrón por el legítimo TSJ. El 10 de enero concluye un periodo presidencial y no hay presidente electo. Punto. Hay un vacío de poder que tiene la obligación de llenarlo la Asamblea Nacional, designando un gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional. ¿Que esto tiene riesgos? Sin duda. ¿Que habrá una remetida? Es muy posible. Pero no hay otra opción que el desconocimiento total de la tiranía, que cohesionar toda la fuerza institucional en la dirección de la ruptura del sistema. A los diputados que asuman la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea Nacional tienen que tener muy consciente y presente su gran responsabilidad histórica y tener una gran fortaleza ética y espiritual. Por eso le pido a cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional que a la hora de votar por esta nueva directiva el 5 de enero, lo hagan por hombres y mujeres que estén a la altura de este desafío histórico, que estén dispuestos a cumplir su deber. Esta no es hora de repartir cargos o acuerdos entre cúpulas. Nos estamos jugando la vida y los ojos de Venezuela y el mundo están sobre ustedes. A la Asamblea Nacional asuma la ruta del coraje, del desconocimiento, de la ruptura histórica. A los venezolanos y a la Fuerza Armada Nacional, entonces les pido que acompañemos y respaldemos a la Asamblea Nacional. En definitiva, el 10 de enero no está en juego la legitimidad de Nicolás Maduro. No la tiene ni nunca la tuvo. Lo que está en juego es la legitimidad de la propia Asamblea Nacional. Finalmente tienen que cumplirle a Venezuela.